Decime, Leandro, vos has tenido oportunidad de hablar con funcionarios en la provincia de Santa Fe como para que te apoyen, porque esto es caro, esto es difícil. Vos lo decías, sos parte de una familia de clase media, no abunda el dinero como para bancarte tanto tiempo, y vos vas a estudiar, vas a perfeccionarte para después volver a la Argentina. Esa es tu idea. Seguro, seguro, seguro. Yo eso, créame que lo tengo bien en claro. Yo si quiero aportar un granito de arena en algún lado, va a ser sin lugar a dudas aquí, en mi país, y en lo posible en mi ciudad. Y sí, en efecto, estuve reunido la semana pasada y esta semana con algunos funcionarios que, bueno, me han pintado algún panorama, digamos, de promesas. Apuntaste bien arriba, creo, porque has tenido reuniones con ministros, creo, ¿no? Sí, he estado reunido con el señor ministro de Salud, con el doctor Capielo, y con el doctor Pablo Farías, que es el ministro de Desarrollo Social, entre otras personas importantes que también me han recibido y, bueno, me han dado una mano, pero la realidad indica que hasta el momento no he tenido ninguna respuesta y yo, digamos, como médico recién recibido, se podrán imaginar que los ahorros son escasísimos y, bueno, mi padre es jubilado, mamá, maestra de escuela, familia muy humilde, que ha hecho mucho para trabajar, rompiéndose mucho el lomo. Pero, bueno, es hasta donde uno puede llegar y, bueno, sí, en efecto, estoy buscando por ahí la posibilidad de que alguien me ayude a costear el tema de los pasajes a ellos. Yo no estoy seguro que no se va a frustrar si no sale el apoyo desde ahí, pero sería para tu tranquilidad. Sería terrible. Digo, estoy seguro porque conociéndote ahora y como has contado las cosas, me da la impresión de que algo vas a hacer, pero sería más fácil si te ayudan, ¿no? Y sí, sería más fácil si uno pudiese contar con una mano porque realmente creo que, y como le decía a la gente con la cual estuve reunida, que me parece que es una inversión porque definitivamente creo que es así y se me hace realmente imposible a mí costear todo lo de este viaje. De hecho, hay gente que me ha escrito que quiero aprovechar para agradecer. Aparte, perdóname, ¿pero cuándo tenemos un estudiante en Harvard? Yo sabés que siempre me pongo en el lugar de las madres de estos chicos. Vos sabés que no solamente tenés el hijo doctor, sino que tenés el hijo doctor que se puede ir a perfeccionar a Harvard, ¿no? Claro, claro. Con todo lo que esto implica. Te cortamos, si vas a decir. No, 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 le comentaba que hay gente que me ha escrito por una de las redes sociales y me ha ofrecido la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, pero yo enseguida dije que no porque definitivamente eso va en contra de mis principios y de mis ideales porque yo estoy seguro que en esa cuenta bancaria van a aportar un pesito personas que realmente necesitan ese dinero y que lo van a hacer para darme una mano a mí y eso, y yo, digamos, vengo de muy abajo y sé lo del esfuerzo que implica ganar un peso y poder dárselo a otro, digamos, para que uno vaya en busca de un sueño. Entonces eso va totalmente en contra de mis principios y bueno, le agradecí a esa gente, pero le dije que definitivamente no. Lo vas a lograr, estoy seguro que lo vas a lograr. Te vas a dedicar fundamentalmente a la investigación. Vamos a hacer investigación en el área quirúrgica porque, digamos, es un programa bipartito. Por una parte está el curso de posgrado de la Universidad de Harvard y por otra parte está el laboratorio de uno de los hospitales escuela de Harvard que es quien nos esponsorea y con quien vamos a estar, digamos, todo lo que aprendemos a la mañana poniéndolo en práctica por la tarde. ¿Fuiste un buen estudiante durante toda la carrera con buenos promedios? Sí, en realidad fui un estudiante como yo siempre medio, yo soy una persona, digamos, tengo un promedio aceptable, nunca he tenido bolas en la carrera ni nada por el estilo, pero soy una persona media, yo por eso les digo que todos siempre pueden, ¿me entiendes? Yo no fui un tipo académicamente brillante. Pero no fuiste de 9.50 en la carrera. No, por supuesto que no, ni tampoco 9. 8.75. Vamos a dejarlo ahí, vamos a cerrar con 8.75. Cerramos con 8.75. Entonces, por eso yo insisto que la gente siempre tiene que dar un poquito más porque hay grandes profesores y maestros de la vida que me han enseñado que no todo se trata de estudiar y tener un buen promedio o rendir un buen examen porque después eso hay que ponerlo en práctica y hay que buscar la manera de que eso, digamos, se pueda poner en práctica. Seguro. A ver, vamos a pedir que nos mantenga al tanto acerca de su viaje y de los aportes que recibió y si algunos hicieron algunas promesas, cumplieron. Yo estoy convencido que sí, que se tiene que dar, se tiene que dar porque hay gente que indudablemente se va a dar cuenta, se da cuenta, escuchándote cuáles son tus buenas y las intenciones, fundamentalmente. Dios quiera eso. Y agradecerle a Florencia que se comunicó con nosotros, con nuestra producción y que hayas venido para contarnos tu historia. No, por favor, un gusto. Que es mucho más larga y que tiene cosas increíbles, pero bueno, ya habrá tiempo seguramente para contar más. Seguro. Seguro que sí. Bueno, les agradezco la invitación. Gracias. Les agradezco la invitación. Y bueno, quería aprovechar para dejar un pequeño mensaje. Como yo digo siempre, quiero hacerlo, digamos, por dos partes. Hablarle primero a los jóvenes y decirle que siempre sueñen, que nunca dejen de soñar, que se esfuercen, que trabajen duro, que confieren su capacidad, pero que entiendan que esto también tiene que ir acompañado de constancia. Esa es la clave de todo. Esto es un trabajo a largo plazo y los resultados llegan a largo plazo y créanme que llegan. Entonces hay que trabajar. Y por otra parte a la gente grande, porque esto lo estaba comentando ayer también con un profesor muy querido y muy amigo mío y de la familia. Y decirle a la gente grande que confíen en nosotros, en los jóvenes, porque no todo está perdido y no todo está tan mal. Entonces hay que ser un poquito más positivo y transmitirle a los jóvenes, a nosotros, un mensaje de aliento, ¿no? Siempre de que todo está mal y que esto no va a cambiar y que esto es lo mismo de siempre. Seguro. Hay que tratar de trabajar todos juntos para adelante. Es nuestro, es nuestro, es santafesino. Becado en Harvard, nada menos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, por favor.